Bueno, llevamos, llevamos, llevo una tonga de 10, llevo 3 días hoy, que me tienen sitiado a la casa aquí, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Constantemente, constantemente me tienen sitiado a la casa, al 10, bueno, fui a salir, me cogieron preso, me metieron pa' aquí, y me metieron un operativo aquí, que todavía no ha podido salir, tengo todo esto sitiado aquí, que ni me dejan salir, ni dejan entrar a nadie pa' la cama, pa' la casa. Y entonces tengo uno aquí, que es Michel, un oficial de las Díxeles, un oficial de la Seguridad del Estado, que el otro día me amenazó de muerto. Entonces, ayer con la tarde, llegó aquí al frente de la casa, estaba me cazando, y entonces, cada vez que trato de salir pa' allá, me caen arriba ahí, no he tratado de salir malo, no, no, crean un conflicto, y porque sé que lo que quieren es caerme a golpe allá afuera. ¿Alguna razón en particular por la cual crees que están haciendo esto ahora? Nada, nada, ninguna, porque el otro día yo hablé con Muala, y entonces, el día 15, que estaban reunidos aquí con un puñado de delegados del Movimiento Democracia, porque estamos trabajando con el lío de los delegados del municipio, de los barrios, y de las cuadras, y entonces, sitiaron todo esto aquí, y entonces, lo tenía ese frente de la casa, y entonces, los delegados cuando salieron, cogieron un preso duro, y entonces a una muchacha, que es la de Alamal, que es delegada ahí del municipio de Alamal, me cayeron a golpe, y esas cosas, y yo no sé por eso, porque ven que se está trabajando, y que se está estimulando a la gente, se le está enseñando a la gente que tenemos derechos, y parece que como la gente se está asomando a la lucha pacífica que llevamos a favor nosotros, quieren impedir, como decir, el principal, José Villacino, y entonces, me parece que es eso, pero nosotros sabemos que el objetivo es, por el miedo y el temor que tienen ellos, que es la de las manos, y esto se le puede de las manos, no sé con qué otra cosa, en el misélico, en el misélico que me dio hace poco una golpiza ya en la estación de policía de Aguilera, que me hizo una técnica, esa una llave ahí en el juez de hoy, que por poco me nunca hay, y entonces parece que lo han cogido, lo han cogido para este operativo aquí, pero yo creo que sea por eso, creo que sea por eso, no sé por qué otra cosa. Ellos saben ya que nosotros estamos preparando la flotilla del 13 de julio, cada vez que se acerca una flotilla ellos se ponen muy nerviosos, y probablemente ellos estén empezando a tomar medidas sin decir por lo que es, obviamente porque no tienen justificación de reprimir, pero probablemente les preocupe el hecho de que el movimiento esté organizado en La Habana, donde va a ir la flotilla, el 13 de julio, para recordar el 20 aniversario del asesinato de los niños y personas y adultos del remuncador 13 de marzo. Tal vez esa sea una cuestión, y la otra cuestión es, si ven que está creciendo el movimiento, van a tratar de todas maneras detenerlo, ¿no? Porque ya una vez el movimiento creció bastante allá. Sí, claro, eso es el producto de eso, claro, y también que ella tiene, como tú dices, la fecha esta de julio, que nosotros nos vamos a organizar, nos vamos a organizar para que, bueno, cuando ustedes vengan ahí, nosotros ajudeando aquí. Quiero decirte que Hugo Damián Friendo, un planjo, se sumó al movimiento de democracia, porque nosotros tuvimos una reunión aquí hace dos días, tuvimos una reunión sobre eso, ¿no?, porque yo quería que aquí en La Habana comiera como delegado del movimiento de democracia, entonces dijo que sí, que iba a sumarse, que iba a coger de delegado que tiene la provincia de La Habana del movimiento democracia. Y entonces Andrés Pérez Suárez, que es el de Santo Suárez de San Miguel de Paloma, también se sumó al movimiento de democracia. Entonces, yo creo que eso, ellos están surgiendo miedo a eso, porque los principales grupos, los principales grupos de la oposición, por lo menos de aquí de La Habana, se están sumando al movimiento. Aparte de eso, se está haciendo una fuerza, se está haciendo una fuerza unida, y entonces, para mí, que ese es el temor de ellos, porque también, como la oposición vino para acá, para la Habana, se está trabajando con la oposición pacífica de Cuba aquí, en La Habana también eso, ellos le temen a eso, ¿no? Pero el, claro, nosotros no sabemos lo que pasa allá afuera, ¿no? Pero bueno, ellos sí, ellos sí tienen un despedido, enteran de todo lo que está pasando, y ese es el temor y el miedo que tienen, que le vienen días, le vienen meses, que son peligrosos, porque ellos saben, ellos saben que cuando aquí en Cuba, aquí en Cuba, en cualquier rincón, se le da una manifestación, y después no se le sube, ya a eso ellos no lo van a poder parar. Y a eso ellos lo que le tienen miedo, y aquí hay muchos líderes de la oposición, muchos líderes de la oposición, que constantemente, constantemente se está oyendo de ello, ¿no? Y el pueblo se está sumando a eso, y entonces le temo a estas cosas. Yo estuve llamando, yo estuve llamando ayer a la oficialía general, a la oficialía de aquí, el municipio de gobierno, porque quería hacer la adquisición, y entonces hoy llamé, porque ahí parece que estaba trabajando, hoy llamé, y entonces, menos que yo no podía atender esas quejas que le estábamos haciendo, porque él estaba haciendo el puerto, como llamé a la policía aquí, para darle la queja, ¿no?, de que me tenía un operativo. Ayer me dijeron que iban a mandarlo a la patrulla para acá, para ver, yo sé, yo sé, yo sé que ellos no van a hacer nada, porque esos mandados y todos esos cuadrados entre ellos mismos. Pero bueno, nosotros hacemos la denuncia, como le hacemos la denuncia, en la fiscalía por aquí, en general, en la fiscalía, nosotros hacemos la denuncia a esta gente, bueno, para que se sepan que nosotros cuando vayamos ahí, como yo le dije al oficial, que me salió que viene la policía ahora, y le dije, bueno, eso está con usted, que cuando yo no vayamos a negociar eso, que usted tenga conocimiento de lo que está pasando, que me piden si fuera la casa. Pero sí, Ramón, el producto es eso, pero bueno, la anuncia, acá como nosotros ya no la pueden impedir, porque ya no me van a mantener el operativo, eso, con tanto en el vehículo, porque aquí mi familia, no solamente yo, y mi esposo, si no viene el vecino, aquí hay como cuatro o cinco casas, que vienen vecinos, porque ellos me refrimen a mí, pero es como estábamos hablando con los vecinos, que refrimen a los vecinos también, porque los vecinos no se pueden mover, tampoco, están impedidos de mover, y la libertad de salir y entrar a las casas, porque impiden entrar a todo el mundo. Sí. Ok, José, ha sido José Díaz Silva, delegado del movimiento Democracia, directamente desde La Habana, en este momento, su casa, desde hace varios días, se encuentra rodeada por efectivos de la seguridad del Estado, represores del régimen de los hermanos Castro, nos mantendremos al tanto de lo que sucede en estos días, para asegurarnos que cualquier denuncia sea emitida rápidamente.